¿Ya saben qué es WeWork? ¿Alguien sabe? ¿Ha venido antes o es la primera vez? Para todos es la primera vez. Para quienes no saben, WeWork es una compañía global, es un proveedor de espacios de trabajo para todo tipo de empresas e industrias. Tenemos espacios disponibles desde un escritorio para una persona hasta edificios completos para mil personas. Este piso, por ejemplo, puede ser acondicionado para una empresa que tenga una necesidad de 173 espacios de trabajo aproximadamente. Tenemos un gran diferenciador dentro de WeWork y es que incentivamos bastante el networking. Como bien lo están viviendo acá en esta sesión que vamos a tener, nos encanta el networking. Tenemos una red de más de 600 mil miembros alrededor del mundo donde las personas que hagan parte de pueden potencializar su negocio haciéndose conocer y haciendo parte también de otras negociaciones, lo cual es lo más valioso para nosotros. Actualmente en Colombia tenemos ya más de 800 empresas. Dentro de ellas están la TAM, Pernos Ricard, Natura, las cuales nos dan fe de lo que estamos acá viviendo. Los invito a que al final de la charla, de pronto quienes quieran, quienes estén interesados, podemos tomar un tour y que así puedan vivir un poco más de cerca, conocer las instalaciones, conocer otros diferenciadores que tenemos, como la tecnología, el diseño innovador, el servicio todo incluido. Entonces, por favor, quienes estén interesados, no duden en buscarme al final de la charla y con todo el gusto los invito a conocer el edificio. Bienvenidos, mi nombre es Sebastián, espero que disfruten la charla. Los dejo con Estefanía, la moderadora. Hola, muchas gracias a todos ustedes por asistir. Sé que tráfico de Bogotá y martes puede a veces dificultarnos la convocatoria, pero muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Air The Station, a WeWork, a WeWork y a GIGIRLS LATAM por esta invitación y estos espacios que sin duda, como estábamos hablando ahorita con varias de las moderadoras y organizaciones, esto es necesario seguirlo haciendo porque está la única forma de seguir avanzando. Y en este panel de hoy, que la verdad me siento honrada con estas súper mujeres, espero dar la talla para sacar lo mejor de todas sus experiencias y contar cómo seguimos avanzando en este proceso de generar la equidad de género en Colombia. Creo que hay mucho por recorrer, mucho por hacer, pero precisamente hoy se trata de eso, de mirar lo que están haciendo grandes mujeres y cómo se vuelven referentes para que sigamos y sigamos sus pasos. Entonces quiero invitar a este súper panel que tengo hoy conmigo en la mañana. Quiero llamar a Joana Prieto, que es cofundadora y presidenta de GIGIRLS LATAM, empoderando a las mujeres como agentes de cambio para su liderazgo en la economía digital. Joana es docente, catedrática de pregrado y posgrado del Instituto de Emprendimiento Sostenible y Facultad de Humanidades, Comunicación y de la Universidad de Dan, así como coach y mentora en marca personal. Así que Joana, bienvenida. Mónica Cortés, ella es la directora de Quilatera, directora ejecutiva, es experta internacional en empresa y gestión de la igualdad de género, co-creadora del modelo de igualdad de género Mixed Core, experta en género y empresas, gestión del cambio organizacional y reputacional, alineado con los objetivos del negocio, con la línea de trabajo de recursos humanos y comunicación de las empresas. Y es profesora en género, negocios y mercado laboral. Del externado. Ahora, Salua o Salúa. Salua, Salua. García es CEO y cofundadora de Simplifica, administradora de negocios internacionales de la Universidad de los Andes. En los últimos 11 años ha trabajado en varios cargos como DirecTV y actualmente se desempeña como la CEO en Simplifica, empresa a la cual es cofundadora. Adicionalmente es columnista en varios medios, entre ellos Forbes. Sus estudios más recientes en maestría y especialización fueron los enfocados en liderazgo, emprendimiento, mercadeo e innovación. Y por último, pero no menos importante, Olga Brito. Es la directora ejecutiva de IAF Colombia, administradora de empresas de la Universidad de los Andes. Desde hace 13 años es la directora ejecutiva de IAF en Colombia, organización internacional que promueve el desarrollo y la transformación de la industria del marketing y publicidad en la era digital. De manera paralela y desde el 2020, Olga forma parte del grupo Means Group, plataforma de programas de educación ejecutiva en top, alta y dirección, dedicada a negocios digitales y transformación con presencia en Latinoamérica. Entonces, por favor, démosles un súper aplauso a estas mujeres maravillosas. Yo creo que... ¿Por dónde empezar de tantas cosas que tendrán ustedes para compartirnos? Pero bueno, el objetivo de este panel, y como lo estábamos hablando, es seguir promoviendo la conversación y por qué es importante seguir promoviendo la equidad de género en el ámbito de negocios, entendiendo que yo creo que ya muchos estamos en la conversación de aparte de qué es el deber ser, sabemos que es rentable, es un negocio, la equidad de género nos ayuda a crecer como sociedad y humanidad. Quiero compartirles un poco de algunos datos importantes que creo que nos abren los ojos y decir, wow, aparte de que es el deber ser y tenemos que hacerlo, es negocio y tenemos que seguir trabajando. Donde alcanzáramos la equidad de género, el PIB de la región aumentaría en un 34%, que eso es muchísimo dinero, alrededor de unos 2,6 billones de dólares. Pero también hablemos de si vemos que esto es un negocio, ¿por qué no seguimos avanzando? Y algunas cifras actuales, y más que ahorita por el Día de la Mujer salieron, solo el 7% de las gerentes del país son mujeres. De hecho, hoy tenemos que sentirnos afortunados porque varias de ustedes hacen parte de ese 7%, o todas ustedes hacen parte de ese 7%. El 38% de las horas laborales de las mujeres corresponden a labores no remuneradas. El 18% de los miembros de juntas directivas solamente son mujeres. Entonces, vemos que tenemos un gran camino por recorrer y de eso hoy queremos hablar. ¿Qué están haciendo ustedes para que este camino siga avanzando y podamos alcanzar la equidad de género? Entonces, comencemos con Joana. Joana, en tu experiencia liderando GIGIRLS, ¿cómo es el rol de las mujeres y el acceso a las oportunidades de desarrollo profesional teniendo en cuenta que sabemos que en el mundo de la tecnología, de la programación, hay un gran camino por recorrer? ¿Cómo es este proceso? Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Ah, no, ahí hay café. Bueno, muy buenos días, buenos días también acá a mis copanelistas, emprendedoras, berracas. Me encanta mucho poder compartir con ustedes este espacio y a todos y todas pues bienvenidos. ¿Cómo es un proceso de desarrollo profesional en este tema de las áreas de ciencia y tecnología? Desde lo que hemos aprendido de GIGIRLS LATAM es primero un gran desafío por empezar a reconocer que tenemos unos sesgos. Creo que ha sido lo más relevante en todo el camino porque es por ahí donde nos tocó dar una vuelta enorme para darnos cuenta que había que empezar era por ahí. Eso es lo bonito del emprender porque cada paso es un dato, cada error es un dato, cada cierto es un dato y con base en toda esa información uno reinventa, replantea, pilotea y le hace prueba y error y en ese camino finalmente encontramos que y para mí desde la visión de Coach fue no estamos en donde estamos uno porque tenemos una cantidad de sesgos inconscientes todos, hombres y mujeres. La sociedad allá afuera hemos creado y hemos criado las niñas con una serie de estereotipos de paradigmas de creencias que hacen que en el camino sencillamente se terminen desincentivando por diferentes áreas y entre ellas pues la más crítica con la que nosotros trabajamos desde Geek Girls que es ciencia y tecnología que seguramente mis copanelistas podrán hablar de las otras áreas en educación por ejemplo que es una de las que yo trabajo como académica y también hay unos hay unos retos unos desafíos porque no es por ejemplo uno pensaría que hay más mujeres dirigiendo en academia que sean rectoras vicerectoras que tengan altos cargos gerenciales en las universidades más destacadas del país y no va uno y mira las cifras y no y va uno y mira las cifras también de grupos de investigación donde las mujeres sean las que lideran estos grupos de investigación y lo que encontramos sobre lo menos en los grupos de ciencia y tecnología es que de cada 10 un grupo es liderado por mujeres entonces uno va y analiza las cifras las que tú leíste las que encontramos nosotras en ciencia y tecnología de 2 de cada 10 mujeres están en la industria y 2 de cada 10 estudiantes hacen parte de las carreras STEM pues va uno y mira todo el origen y se encuentra con los sesgos y se encuentra que desde las niñas desde chiquitas no se piensan para estas áreas o no se piensan gerentes no se piensan presidentes de un país no se cuantas de los que tengan por acá de pronto niños o niñas y específicamente niñas las niñas digan oye es que yo quiero ser presidente de mi país es muy complejo que las niñas desde pequeñas se proyecten con una ambición y si uno desde pequeño no está proyectado a ser grande se queda chiquito entonces eso tal vez es lo que me gustaría como poner aquí porque sé que hay muchas más cosas y quiero dejárselas a mis compañeras decirlo pero creo que en lo que he recorrido en lo que hemos entendido y comprendido y aprendido y todo falla y errores es tenemos que trabajar en los sesgos inconscientes tenemos que trabajar fuertemente en qué creemos cómo nos estamos creyendo porque no nos estamos creyendo el cuento es así de sencillo y si nos creemos el cuento entonces es la bruja porque se cree el cuento ¿no? y si te muestras y te visibilizas entonces es a quien se cree que es porque lo hace entonces tenemos una cantidad de cosas todavía por abordar ahí que que hacen que definitivamente que la mujer que tiene éxito sea señalada más que ser elevada no hablo de que un Dios no elevada es el reconocimiento por lo que ha hecho y eso es lo que termina es causándole miedo y rechazo a las que ven que a la que le va bien la atacan yo prefiero mantenerme en un bajo perfil porque yo no me voy a exponer a eso ¿no? entonces hay muchos aprendizajes que seguramente vamos a compartir acá pero dejaría como esos ahí por empezar le quiero hacer una pregunta a todas y algo muy importante que tú dices y es el tema de los referentes yo creo que la forma de abrirnos camino y de seguro ustedes a mí me ha servido tuvieron un referente alguien que abrió el camino y dijo es que así se puede hacia yo también puedo ser presidenta entonces aún hay muchos mindset pero esas que ya han avanzado el camino tuvieron un referente de decir yo puedo ser como ella ella hizo esto diferente les quiero preguntar a todas ¿qué referentes han tenido ustedes? y ¿qué admiraron de ese referente para avanzar? ¿quién quiere empezar? bueno empiezo yo hola mi nombre es Salva García pues muchas gracias por la invitación digamos que mi experiencia mi primer referente fue mi abuela digamos que yo vengo de una familia yo soy de San Andrés es una familia que de parte de mamá llegaron del Líbano y de parte de papá son de Manizales y siempre fueron las mujeres las que a pesar de que era una familia por un lado musulmana pero siempre eran las mujeres las que mandaban la parada en todo en los negocios en las decisiones entonces pues mi primer referente realmente fue mi abuela porque era la que en su momento cuando llegaron a San Andrés puso un almacén de ropa interior importada de Francia donde en esa época acá en Colombia pues casi no se encontraba iban todas las señoras súper pinchadas del interior a comprar en San Andrés y realmente siempre fue una señora que hasta el último día de su vida fue a su almacén a trabajar y para mí es un referente digamos muy importante no a veces los referentes no son los que uno ve en televisión sino los que uno tiene muy cerca y mi mamá fue muy similar y yo creo que yo siempre me sentí capaz desde niña de ser líder digamos que yo era guía scout era la presidenta de las guías scout yo fui personera del colegio fui presidenta del consejo estudiantil de la universidad o sea siempre me interesó y como que me creí el cuento desde chiquita que yo podía pero también creo que hace falta en esos espacios para que más niñas se crean el cuento sobre todo en las regiones yo vengo de una región pues que es bien apartada que es San Andrés Islas donde no hay muchos programas de emprendimiento donde no hay muchas charlas de este tipo y yo sí siento como una responsabilidad a veces me pregunto bueno cuáles serán los referentes que ahorita están teniendo allá los jóvenes o las niñas entonces sí me gustaría que hubiera más programas y espacios que nos sembren la semilla de la mentalidad de ser líderes independientemente si tú quieres ser ingeniera o quieres ser cantante lo que sea pero que creas que eres capaz yo creo que desde ahí se arranca el emprendimiento y un poco uno empoderarse como llaman de su propia vida entonces en mi caso sería mi abuela Zayda bueno buenos días a todos y muchas gracias a RD Station a WeWork a Geek Girls por armar este espacio tan interesante me llama mucho la atención lo que cuenta Salva porque a mí me pasa todo lo contrario yo vengo de una familia súper hiper conservadora abuelita dedicada al hogar mamá dedicada al hogar yo llegaba al colegio y mi mamá estaba lista con el milo y el sánduche de queso para tomar once mis hermanos y yo o sea súper tradicional no trabajaron nunca mi mamá estudió psicología y era psicóloga pero se casó y nunca ejerció su carrera entonces pues yo nunca me acostumbré a ver el modelo de abuelita que trabajaba de abuelita con negocio de mamá con negocio nada sin embargo no sé si eso puede considerarse que como cuando uno dice eso uno lo aprende o uno nace con eso yo desde muy chiquita y yo fui generación Barbies yo jugaba con mis Barbies felizmente y mis Barbies eran iban a la oficina trabajaban el Ken era el novio pero ni siquiera era que yo viviera con el novio o sea era una cosa como que la Barbie y que yo me sentía identificada en esa muñeca era trabajadora salía iba pagaba ¿no? entonces es curioso porque pues esto les estoy hablando a los nueve o a los diez años y en realidad no tenía yo ese modelo digamos de la mamá o de la abuela cercana con ese perfil siento que de todas maneras pues el tema de referentes sí puede ser fundamental e importante y yo creo que eso puede marcar la diferencia a no ser que sean personalidades extrañas como les digo de la mía pero pero bueno yo creo que aquí el tema es hay mucho por hacer yo creo que digamos que cada vez de las niñas están teniendo más referentes sin duda pero pero muchas veces esos referentes se dan con miedo con sentimiento de culpa porque entonces estoy trabajando pero entonces mis hijos y uno como que la cara la hace y la delata entonces ay Dios mío mis hijos entonces no pues no sientas culpa yo creo que en eso hay que trabajar bastante yo creo que hay que trabajar bastante en que las personas sí o sí tienen todo el derecho hombres y mujeres a desarrollarse como personas y como personas hay muchas aristas la parte emocional la parte digamos del cuidado personal la parte profesional la parte familiar en fin entonces pues yo creo que ese es el trabajo que realmente pues deberíamos como promover para que todo el mundo cumpla con lo que realmente quiere hacer sin sentimientos de culpa y sin miedos en el caso de las mujeres Bueno, mil gracias también por el espacio creado pienso que son momentos importantes conversaciones poderosas a tu pregunta yo tuve un papá libre pensador ateo y mi papá yo fui su hija mayor adorada y me educó en la libertad de pensamiento me educó a no sentir culpas me educó en sexualidad mi papá fue un médico ginecólogo que se gradúa para los 60's y entra a la sociedad bumanguesa yo soy bumanguesa a enseñarle a las mujeres a tener derecho a vivir una vida sin embarazos a tener placer a gozar del cuerpo y por eso pues los curas lo trataron de de excomulgar entonces yo fui criada por un hombre absolutamente libre pensador yo fui medio nerda porque mi papá tenía como tres mil libros en la casa era de los médicos antiguos que no solo sabían de medicina sino que leían filosofía me educó atea yo soy atea por formación básicamente aunque crecí en un colegio de monjas jesuitinas afortunadamente si mi papá adoraba a las monjas jesuitinas y yo creí claro yo crecí con las monjas ellas sabían como era mi papá y me quisieron y me aceptaron y crecí con las monjas y todo pero yo fui criada como atea y mi espiritualidad es profunda pero no religiosa entonces yo tuve un papá absolutamente fantástico en ese tema cuando yo tenía 11-12 años que me llegó la menstruación él se sentó porque yo soy más grande que todas ustedes que están acá se sentó con las diapositivas y me explicó cómo eran los órganos sexuales de las niñas los órganos sexuales de los hombres cómo era que sucedían las relaciones sexuales por qué tenía que cuidar mi cuerpo entonces yo crecí sin toda una cantidad de requeñeques en la cabeza porque él se puso a la tarea de criarme muy libre en pensamiento entonces yo le agradezco mucho sí a mi papá que haya sido así además tuve mucha presencia paterna entonces no me amarro a los hombres en el sentido de sentirlos como una tabla de salvación yo tuve mucho papá y en ese sentido también mis relaciones con los hombres son muy claras en que no son mi tabla de salvación creo que eso también hace falta mucho yo promulgo mucho la necesidad de volver a revalorizar la paternidad porque cuando las niñas y los niños tienen mucho papá como tenemos mucha mamá sí cambian las cosas sí son muy diferentes así que yo creo que parte de lo que soy yo se lo debo a que mi papá me enseñó a ser libre a no vivir con culpas a sentirme dueña de mi vida a quererme mucho qué poderoso wow ya me enamoré porque a mí me pasó todo lo contrario porque yo soy hija de un hogar militar ah tu papá era fuerte sí mi papá era fuerte también pero el mío el mío era de Diana a las 5 de la mañana entonces sí esa vaina fue muy heavy yo no tuve referentes en yo vengo de un hogar muy humilde yo nací en un barrio del sur de Bogotá soy la menor de 5 hermanos yo no crecí con Barbies yo crecí con muñecas de trapo hacíamos concursos de belleza con las muñecas de trapo entonces además al ser la menor era la más reprimida de todas pero yo creo que eso me hizo a mí rebelde concausada desde pequeña yo creo que ha sido la rebeldía la que me ha hecho romper esquemas porque si voy y busco referentes cercanos a mí no yo todas las mujeres que conozco de la familia han sido la típica mujer que fue para criar los hijos en el hogar y quedarse ahí sin trabajar ni estudiar ni profesión de hecho a la pregunta que no me la había formulado imagínate que estaba en tantos paneles que no me habían hecho esa pregunta y no me la había formulado yo sé en quién me he inspirado pero no quién cercano ha sido un referente para mí sin embargo yo practiqué deporte muy joven fue lo que me alejó a mí de todo a mí el deporte me alejó realmente de todo tipo de 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 vicio o de cosa mala que pudiera surgir alrededor y en eso de practicar deporte porque fui gimnasta yo fui gimnasta de alto rendimiento hasta los 15 años hoy ya un día no se me nota pero sí claro que sí sí yo sí tuve en eso a Nadia Comanechi no sé si se acuerdan de Nadia Comanechi porque pues a que no la haya tenido cercana pero esa mujer a mí mi papá me grababa los videos en ese era el formato beta pues creo que sí acá alcanzamos a tener formación los formatos estos beta mi papá me los grababa los campeonatos de Nadia Comanechi en sus mundiales etcétera y mira yo era sagrado yo llegaba del colegio ponía los los videos y yo me ponía a ver y ponía en cámara lenta cómo ella ejecutaba los ejercicios y yo salía y yo salía al parque luego a ejecutar los ejercicios entonces mi foco fue ella yo digo hoy en día para mí es mi gran referente porque y hoy en día uno ve a Nadia Comanechi perfecta esa mujer para la que tiene lo que hizo como rompió hitos en ese momento el primer 10 olímpico en la historia y era una mujer para mí fue una gran inspiración y referente ella porque para el medio de la gimnasia para lo que significaba en ese momento que estoy hablando de hace muchos años Nadia Comanechi rompió un hito y las gimnastas que además practicábamos en Bogotá porque yo pertenecía a la liga de Bogotá pues ella era wow todas queríamos ser Nadia Comanechi entonces a esa pregunta creo que a mí ver esos videos llegar del colegio verla intentar imitarla siempre en los ejercicios en la ejecución en lo impecable porque más allá de pronto de no haber tenido contacto nunca con ella porque obviamente nunca lo he tenido es lo que el practicar un deporte implica para tu vida el ejecutar la técnica el que sabes que si te caes te levantas sabes que hace parte del proceso no que si te caes no pues se acabó la vida y esto aquí hasta aquí fue no he tenido cualquier cantidad de tropiezos pero nunca lo veo como no pues aquí hasta aquí llegué no entonces yo creo que a mí la gimnasia sí me dio eso y si tuviera que hablar de un referente para mí fue eso el deporte la gimnasia y como Nadia Comanechi a una niña en el contexto del que yo venía sencillamente la hizo pensar que podía ser alguien diferente en el camino wow qué poderoso qué poderoso y creo que eso refuerza el mensaje de los referentes y aquí cada uno tuvo situaciones diferentes unas tuvieron un papá súper avanzado para la época qué maravilla en serio ojalá uno hubiera tenido esos satanás no pero mira mira el gran trabajo que logró eso total no totalmente y cada una una de pronto por personalidad que se y tú misma le imprimiste a la muñeca que podía hacerlo sin tener el referente otras las tuvieron otra fue una referente lejana pero ve la importancia de seguir reforzando estos modelos y porque esto es importante porque es importante seguir hablarlo porque es importante seguir mostrando las mujeres pero no con ese miedo de porque es que me tengo que sentir culpable porque entonces estoy siendo la que manda no al contrario es seguir reforzando y esperemos que en un futuro las que vienen en camino como ya son más es decir ya son más como ustedes como nosotras como las que estamos acá que están mostrando ese camino pues va a ser más fácil que ese proceso sea esperemos que sea a una tasa corta porque el camino todavía hay mucho por recorrer pero este tipo de respuestas confirma eso y que poderoso en serio maravilloso y esperemos que ustedes y todas nosotros seamos el referente para otras y que en algún momento alguien diga por esta acción pequeña esto que hizo esto que dijo me ayudó y que le dio ese paso a esa niña para que siga liderando su camino entonces ya hablamos un poco claro déjame yo digo una cosita última pero por supuesto alineada con lo que tú planteabas de Nadia con Manichi que con el deporte entonces te caes pero te levantas y sigues adelante yo tuve una situación en mi vida personal y es que mi mamá murió en una etapa muy temprana de mi vida muy temprana lo que ustedes pueden imaginar pues que eso significa un dolor enorme una angustia infinita como que uno dice Dios mío me quedé sin la mamá que además como les decía era ama de casa entonces era un referente permanente en la casa y en la vida de nosotros y entonces ese momento fue muy crítico muy duro muy difícil muy triste pero a la vez siento que fue como un cimiento para yo misma darme cuenta que así se viva la situación más triste y más dolorosa y más difícil del mundo igual la vida para uno sigue igual uno tiene que luchar digamos por esas cosas que se presentan como obstáculos o como dolores como lo queramos llamar y finalmente uno logra sobrepasarlo y uno logra vivirlo y uno logra salir adelante entonces creo que eso también para mí en mi caso personal fue un no sé cómo llamarlo como un ejemplo o como una situación que me llevó a darme cuenta que no hay ninguna barrera ni ningún obstáculo ni nada que pueda trancar digamos lo que uno tiene que seguir viviendo hacia adelante muchas gracias yo creo que ahora empecemos a pasar un poco a hablar desde sus sectores cada una ha liderado diferentes batallas luchas propósitos entonces quiero como empezar a preguntarles un poco que nos cuenten qué están haciendo qué está sabiendo en sus sectores porque yo creo que cada sector tiene un reto diferente nosotros también podemos sentirnos afortunadas porque nuestros retos como mujeres que están en la ciudad también es diferente al de lo rural entonces podríamos entrar en otras discusiones pero me gustaría que empezáramos a conocer por qué eso se trata empezamos a mostrar los referentes que ustedes son y lo que están liderando en sus diferentes causas entonces Mónica quería que me contaras un poco estuve leyendo pero qué mejor de tu mano cuéntanos un poco sobre el modelo de igualdad de género Mixed Core lo pronuncio Mixed Core y cómo crees que esto puede apoyar a las corporaciones a balancear la equidad de género que esto es algo súper importante ya todas las organizaciones quiero lograrlo quiero lograrlo pero en verdad si lo están logrando o solamente se están quedando en el discurso cuéntanos un poco cómo ves este tema bueno pues gracias por darme la oportunidad el modelo de igualdad de género de la metodología Score es un modelo que se co-creó mi empresa fue llamada por la organización internacional del trabajo para co-crear un modelo que es hoy el modelo global que utiliza la OIT para que las empresas cuenten con el cómo porque ya sabemos que hay que hacer igualdad de género en las empresas pero la gran pregunta es cómo cómo llegamos a profundizar este ADN en género y en ese proceso la OIT tiene un modelo de hace más de 10 años global que se basa en metodología Kaizen de mejora continua en el 2018 Equilatera la llaman que es mi empresa y me dicen Mónica necesitamos imprimirle más temas de género a esta metodología de sostenibilidad y de productividad eso es Score es una metodología de sostenibilidad y de productividad para las empresas y para la cadena de proveedores de las empresas pero Score tiene poco de género entonces empezamos a construir esto y en algún momento nos dimos cuenta que había que construir un modelo como tal y se inspira en tanto en esta metodología Kaizen de mejora continua con gafas de género y es que lo que se busca es que las empresas hagan todos los días con todas las personas y en todas las partes de la empresa igualdad de género es decir impactar los procedimientos poniéndole gafas de género y se busca que las empresas hagan mínimos prácticos si usted no tiene la capacidad de montar un sistema de gestión porque los sistemas integrados son costosos este no es un modelo que se lo exija busca que sean mínimos prácticos no es auditable y no es un sistema de gestión si usted no quiere pero si usted quiere pues uno va y asesora a la empresa para que lo integre a su sistema de gestión entonces el modelo de igualdad de género nace con una idea muy centrada en género para la productividad ¿cómo conecto? porque género es un concepto muy bello es un concepto amplio maleable flexible que le permite a las personas ser mejores personas pero la pregunta es ¿esto cómo es una competencia gerencial? entonces lo que hace el modelo de igualdad de género de esta metodología es que las empresas adquieran competencias gerenciales ¿para qué? para que empiecen a ver los mismos procesos y procedimientos que hacemos cotidianamente pero con gafas de género entonces el modelo tiene tres números para que la mnemotecnia no se olvide son cuatro cinco y ocho cuatro es que el modelo se hace en cuatro pasos incluye un diagnóstico de género incluye formación de la empresa visitas de seguimiento y entrega de resultados y lo tiene que lograr haciéndolo en cinco temáticas se trabaja equidad de la voz hay un componente muy importante de Kaizen de cooperación en el lugar del trabajo y si tú le pones las gafas de género equidad de la voz busca que las mujeres en particular las mujeres y los hombres tengan la misma representatividad autoridad y legitimidad en la voz en las empresas selección incluyente búsqueda y selección incluyente uno que es básico de convenio internacional de derecho fundamental que es a trabajo de igual valor salario de igual valor todo el tema salarial ustedes saben que el fondo el foro económico global ya dijo que faltan más de 217 años para lograr paridad de género y cerrar la brecha salarial el otro que es fundamental que tiene que ver con cómo mejorar las relaciones internas con vivencia y buen trato y muy enfocado también en el convenio 190 que salió el año pasado que se considera que es incompatible el trabajo decente con situaciones de violencias y acosos e incluye la violencia doméstica hoy ya las empresas tienen un deber frente a prevención de violencia doméstica y todos los temas de armonía vida privada vida laboral y lo que se espera es que las empresas logren cada ocho meses tener victorias tempranas que lo que se promete hacer en los ocho meses lo tengas al 100% entonces el modelo se crea para ser práctico para ser viable y para conectar con productividad y buenas condiciones laborales ¿qué resultados has visto de eso? la gente si lo está aplicando porque en verdad hemos visto y en varios espacios que he estado han dicho no estamos quedando en el discurso estamos hablando y como en muchos temas la gente se llena la boca diciendo es que aquí estamos impulsando la equidad de género y la estamos impulsando pero se queda en la palabra y no en la acción concreta ¿tú crees que así se está avanzando? ¿cómo lo ves desde las empresas que lo están haciendo? yo creo que mi sector son todos los sectores a mí me han querido mucho en el sector de construcción no entiendo bien creo que como yo pienso que hay que enamorar y no confrontar entonces yo entro a enamorar a las personas del concepto y el sector de la construcción me ha copiado mucho los sectores más masculinizados han estado como bastante cercanos a equiláteras creo que sí hay dos tipos de empresas una que quiere la apariencia y la imagen pero de fondo no se quieren comprometer esa es un tipo de empresa que me parece que se expone mucho porque la imagen se derrumba pronto si no hay fondo eso lo sabe cualquier comunicador social básico imagen sin contenido se cae pronto y las otras empresas que dicen no yo quiero realmente tener este camino armado sólido que cuando yo salga a contarlo salga y cuente las experiencias que realmente suceden en las empresas esas son las que buscan equilátera las empresas que honestamente quieren hacer el cambio nosotros creemos que las buenas prácticas empresariales en temas de género de diversidad y de derechos humanos en empresas grandes son referentes porque las empresas reeducan personas si tú llegas a impactar cuatro empresas cada una de diez mil personas y lográramos sostenernos unos cuantos años haciendo esto tú estás impactando cuarenta mil personas esas personas como mínimo conviven con otra persona más al menos están en promedio máximo tres personas multiplica por tres digamos el factor de expansión de trabajar con la empresa es muy importante pero básicamente nosotros estamos centrados en generar buenas prácticas ¿quién ha hecho esto? la constructora Colpatria es la empresa pionera en Colombia en hacer el modelo hicimos mínimos prácticos realizables que se pudieron implementar ellos tienen dos prácticas emblemáticas que son el currículum vite ciego y es cómo amarramos nuestros sesgos inconscientes que tú hablas Johanna cómo los amarramos entonces yo me puse a investigar la racionalidad imperfecta y entonces me acudí al mito de Ulises y las sirenas Ulises para pasar el mar de las sirenas que hacía que los marinos se ahogaran se amarran al mastil entonces la idea fue que la empresa se amarrara los sesgos al mastil con un currículum vite ciego el área de talento humano entra con una información completa pero cuando llega a los primeros entrevistadores la información contiene menos de ti entonces no tiene tus nombres tus apellidos tu edad tu sexo no tiene la universidad de la que egresaste o el barrio en el que vives o foto y todo eso para amarrar los sesgos quitar las etiquetas entonces es la empresa pionera en Colombia que dentro de los procesos de selección incluyente yo les vendí la idea y ellas me copiaron que están bastante demente junto conmigo y entonces nos metimos por esa vía y salimos con una práctica para que las empresas sepan que se puede hacer y no pasa nada que es posible entrevistar a una persona sin invadir su vida privada sin preguntarle con quien vive si tiene planes de tener hijos si quiere casarse sin invadirla sin preguntarle si la violaron es que en algunas prácticas llegan al punto de escarbar si han tenido situaciones de abusos eso no amerita una entrevista nada amerita que tú escarbes en dolores en las personas entonces el currículum vite ciego y una política que se llama en red que potencia paternidades y maternidades activas y presentes yo trato siempre de acompañar a las empresas a que revaloricemos el papel del padre y ya entienden por qué me parece muy importante volver a hablar de paternidades volver a pensar que mamá no hay sino una y papá también no hay sino uno que la presencia del padre se requiere en nuestra sociedad y eso estamos con constructora colpatria alquería está iniciando su camino con nosotros también yo creo que son empresas que quieren hacer el cambio PRAVIC constructora PRAVIC también hizo un proceso con equilátera y profundizaron en temas de manuales de selección incluyente y paternidades que bien bueno hay que impulsar a que las empresas en verdad vayan a la acción y no se queden solamente en el discurso es que son referentes si lo hacen de verdad la sociedad cambia el mercado laboral cambia y yo creo que volvemos al tema de referentes no solamente que las mujeres tengan un referente sino si uno lo hace y ve que le va bien entonces el otro entonces yo creo que con más razón seguimos diciendo esto hay que seguirlo contando y hay que seguir porque hasta que alguien ve el beneficio y no sea que lo haga al menos por buena voluntad y porque es el deber ser sino que lo haga porque ve que es rentable y que es negocio como lo estamos hablando tenemos el mundo de la publicidad muchas cosas alrededor de la mujer tú que es decir yo he visto que ahora hay muchas campañas donde ya se está el sector se está mirando qué reglas pone para que la mujer en las campañas no sea sexualizada que la vuelvan un objeto pero te quería preguntar cómo ves este camino es decir tú ves que está logrando impacto es decir la publicidad si se está reinventando para el bien de promover la equidad de género de dignificar el rol de la mujer en la sociedad cómo ves que el sector y tú que lo has liderado tú como mujer liderándolo acá en Colombia en los últimos años cómo ves que va avanzando el proceso porque ustedes son los que tienen el poder de las masas de masificar y de llegar con los mensajes concretos cómo ves el proceso bueno digamos que mi papel ha sido fundamentalmente con el tema de la publicidad digital porque IAB pues es Interactive Advertising Bureau que es publicidad digital en este sentido con la publicidad digital pues se están recorriendo grandes caminos y la verdad es que todo obviamente también está alineado con la publicidad tradicional medios tradicionales y demás y en esto yo creo que en los últimos años se está haciendo un trabajo digamos que se está tratando de concientizar mucho hay un tema fundamental en esta área de la publicidad y es no solamente esperar a que haya normatividad y regulación por parte del Estado sino que también haya un proceso de autorregulación la autorregulación en Colombia existe existe una comisión de autorregulación dentro de esa comisión de autorregulación uno de los temas es justamente el tema de la equidad de género el tema digamos de género en general cuando se plantea no utilizar a la mujer como objeto en ciertos anuncios publicitarios tener cuidado con el tema del género de hecho en la comisión de autorregulación uno de los miembros activos es ONU Mujeres precisamente porque pues de la mano de ellos está buscando lograr todas estas cosas yo creo que es un camino que se está empezando a dar no te diría que ya es una cosa que esté permeada en todo y definitivamente pues falta mucho camino por recorrer pero yo creo que desde un punto de vista de autorregulación sin lugar a duda se va a llegar poco a poco a eso sumando pues que aquí tenemos y sobre todo digamos en lo que corresponde a la parte digital tenemos una gran responsabilidad con los mensajes porque ya no solamente es una marca mandando un mensaje sino que también son influenciadores son personas consumidores usuarios que están también haciendo digamos muchas veces el voz a voz sobre una marca un producto un servicio y ahí también digamos que se vuelve un tema ético un tema de responsabilidad social un tema político un tema sociológico que nos involucra a todos entonces se están haciendo esfuerzos yo creo que como les digo aquí hay mucho por recorrer aún y bueno digamos que desde lo que compete a la publicidad digital se está haciendo esa labor yo creo que de todas maneras el tema va a seguir avanzando porque sin lugar a dudas si hay una industria en donde hay una gran representación del género femenino es la publicidad y el marketing yo creo que en este sector sin lugar a dudas hay digamos que puede ser que todavía haya brechas salariales puede ser que de pronto eso se esté dando lamentablemente esto yo creo que tiene que evolucionar pero es una industria en donde la participación de la mujer es amplia me gustaría que hubiera más participación de la mujer y hablando concretamente de la publicidad digital en temas que sean mucho más tecnológicos y técnicos porque hay mucho en la parte estratégica en la parte de planeación en planificación en fin o sea todo lo que es digamos un poco más conceptual que eso está maravilloso y está bien gerencial también pero siento que en la parte técnica y tecnológica todavía hay una brecha grande y yo misma lo percibo queremos hacer eventualmente un evento un panel una conferencia de temas que involucran más tecnología y por lo general es muy difícil o son muy pocas las mujeres que se postulan para participar digamos en un espacio de estos donde se hable de más tecnología por lo general aparecen más hombres en los otros temas normalmente hay muchas mujeres y así digamos que se mueve la industria en este momento hay muchas mujeres como presidentes de agencias de publicidad hay muchas mujeres como vicepresidentes de mercadeo hay muchas mujeres en juntas directivas dentro del digamos del espacio el mismo IAB pues yo soy directora soy mujer mi equipo de trabajo la mayoría son mujeres mi junta directiva por lo menos la mitad son mujeres entonces yo siento que al ser cada vez más mujeres las que están funcionando digamos en el área lo que se está buscando a nivel de la publicidad en términos de cómo se cómo se cuida ese tema de género en los mensajes que se envían va a ser mucho más sólido y pues de la mano de la autorregulación yo creo que se va a ir logrando poco a poco super ahorita le voy a dar paso a salud pero ahorita yo seguro tú vas a querer aportar el tema de qué tenemos que hacer para que las mujeres sigan entrando el mundo de la tecnología porque aún hay un camino muy largo por recorrer pero bueno si quieres tú qué nos recomendarías porque eso se repite y se repite el mensaje ¿qué hay que hacer? No, de hecho yo quiero dar igual el paso a Salva para tomar el tema después de ella pero quería agregar además no sé si ustedes sabían Olga es Premium Women to Watch ¿no? Sí y creo que ahí es importante esa labor que ha hecho el premio de visibilizar la labor de la mujer en el área de publicidad y comunicaciones y marketing entonces yo creo que eso es una experiencia que hay que replicarse ¿sí? porque el premio va por la cuarta corte creo que ya este año cinco va por ahí va por cinco años más o menos creo que tú fuiste el año pasado 2018 yo soy 2017 imagínense cinco años que lleva el sector visibilizando la labor de las mujeres en esa industria y ha sido fundamental para poder hablar de las cifras que Olga está hablando entonces esto sí es una muy buena práctica que se puede llegar a replicar en el resto de sectores quería como agregar eso porque es Women to Watch aquí Olga y hay que destacar por supuesto Salva tú eres Chief Operations aquí la pregunta que me recomendaban me decía ¿serás duro llegar a ser ya la verdad no creo es decir porque la pregunta es ¿qué retos te encontraste a la hora de llegar a ser Chief Operations? pero yo haría un twist a la pregunta y es ¿si está siendo duro o simplemente fue duro llegar a ser Chief Operations por ser mujer? ¿no? ¿o sí? pues en mi caso no porque yo soy cofundadora de mi emprendimiento pero digamos que hay un tema de lo que estábamos hablando y que a mí me gustaría hacer esa precisión y es simplifica lo que hace es formalizar empleadas domésticas es decir la gente que tiene empleadas o niñeras que contratan con nuestra aplicación o nuestra plataforma lo que hacemos es ayudarlas a que las contraten con todo lo de ley y digamos sobre esta discusión y lo que han aportado yo me hago una pregunta y es cuál es la responsabilidad de las mismas mujeres con las otras mujeres y con las mujeres menos favorecidas encontramos que en Colombia solamente el 14% de las trabajadoras del hogar son mujeres y de los empleados del hogar el 95% pues son mujeres y la mayoría de mujeres contratamos las empleadas y no las estamos contratando con todo lo de ley entonces en nuestro segmento digamos ya estamos acá hablando pues obviamente mujeres súper preparadas que hemos tenido privilegios oportunidades pero yo también quisiera antes de responderte la pregunta es cómo dejar ese mensaje de cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros también abrir los espacios en dar la mano y a veces en el hogar se nos olvida que esa persona que todos los días nos está ayudando pues también es un trabajo y también merece digamos ciertos reconocimientos entonces mi pregunta es más o mis inquietudes van más como con esos sectores que son donde este tipo de conversaciones del papel de la mujer son más difíciles de promover y nosotros tenemos ya gracias a Dios 5 mil personas que están siendo formalizadas con Simplifica les están pagando su seguridad social cada mes logramos digamos pagos históricos de cesantías ampliadas domésticas este año récords que nunca habíamos logrado pero ahí está un poco como también nosotras a veces nos volvemos o aliadas o rivales de las mismas mujeres y eso pues es algo que me parece que es valioso mencionar en mi cargo como CEO la verdad que ha sido retador pues ha sido retador más manejar por ejemplo el equipo de tecnología manejar el CTO y todo un grupo de hombres porque solo tenemos dos mujeres en el equipo de tecnología pero no por el hecho de yo ser mujer porque pues yo no soy ingeniera digamos que me ha tocado ponerme al tanto de las metodologías ágiles poder saber de lenguajes de programación para poder realmente liderar una persona que sabe cosas pues que yo claramente no domino pero digamos por ser mujer no nuestro negocio es gender lens total o sea formalizamos empleadas domésticas que en el mundo pues la mayoría son mujeres la mayoría de las clientes son mujeres porque son las que nos encargamos de esto en el hogar entonces realmente el que le queda más duro es a mi socio que es hombre porque realmente todo es muy femenino en nuestro negocio y los retos han sido más dominar más los números un poco lo que hablaban de la parte técnica es cierto o sea dominar digamos el marketing digital no solo desde el concepto lindo de la campaña sino entender realmente cómo se mueve Google AdWords cómo hago mis estrategias reales que normalmente es algo que a los hombres como que lo disfrutan más digamos que para mí ha sido un reto también ponerme al tanto de la parte financiera hacer un pitch de inversión y que te pregunten un tema de Life and Value el CAC no sé qué la valoración si tú no te pones como mujer al tanto de dominar esos números pues claramente te van a acorchar y normalmente en finanzas somos un poquito menos hábiles o al menos en mi experiencia en los eventos que yo he estado es una de esas habilidades que yo digo usted quiere emprender vuélvase una dura en finanzas porque realmente no es solo saber lo lindo un negocio sino tener claro los números que lo respaldan para que ni ser mujer ni ser hombre sea un tema es que tú seas bueno en lo que haces entonces yo lo veo como un poco así pero también quería darles el otro mensaje por si tienen personas en su casa que en verdad llevemos estas conversaciones también al rol de las mujeres en todos los niveles socioeconómicos que bien que bien y muy importante lo que dices es el tema de muchas veces no somos aliadas y puede que era algo que estábamos hablando también al principio es muchas veces puede que sea consciente o inconsciente no es porque no lo queramos porque en verdad siempre yo creo que las mujeres queremos apoyarnos pero muchas veces tenemos esos comportamientos que están innatos desde chiquitos y que uno muchas veces no sabe que esto está siendo machista o que no está ayudando y creo que hay un camino importante ahorita les preguntaré sobre eso pero les quería preguntar pasando un poco a lo general como mencionó uno de ustedes es a este paso faltan 100 años al paso que vamos 200 200 perdón 200 para cerrar la brecha 217 como mundial porque y de nuevo yo siento que el discurso está ya estamos hablando más más espacios de estos se están generando seguimos hablando que la equidad de género el me too movement todos los movimientos al menos ya está en la agenda que eso ya es una ganancia muy importante pero los números no avanzan es decir los indicadores no siguen avanzando las juntas siguen siendo desiguales el pago también el maltrato todas las cifras que ya conocemos que son alarmantes y que no avanzan al nivel que quisiéramos ustedes que creen que tenemos que hacer para que avancen y no que no nos tome 217 años porque pues muy complicado es decir a nosotros nos va a tocar ustedes que creen que debe pasar para que aceleremos esa tasa y que si efectivamente se avance más rápido por supuesto mira hay varias cosas la primera es hacerle entender a las empresas y te lo digo porque Equilatera es una empresa que yo monté con la idea de generar consultoría empresarial en género y en diversidad y no te imaginas la cantidad de empresarios que me preguntan que si me tienen que pagar no en serio sí y eso hay que pagarlo el modelo de igualdad de género y yo les digo sí como cuando tú vendes tus productos en tu empresa y aspiras a que te los paguen es igual el conocimiento vale plata entonces un primer tema es que tenemos que empezar que las mujeres y los hombres en las empresas entiendan que esto es una competencia gerencial que esto es una forma en que tú asesoras a una empresa y que tiene un camino entonces eso es un primer punto revalorizar el concepto porque la verdad hablamos mucho de igualdad de género pero la gente sí se pregunta si tiene que pagar primero la segunda es que necesitamos cada vez más mujeres informadas porque tener una mujer presidenta no garantiza tener igualdad de género porque el concepto de género es relacional a nosotras nos enseñaron qué ser y comportarnos como mujeres pero nos dijeron qué esperar de los hombres aspiramos que el hombre tenga unos comportamientos y lo mismo los hombres entonces muchas mujeres llegan al poder a la alta gerencia y se constituyen en faldas de oro porque el camino para llegar allá fue tan deshumanizante que están más es decir replican lo masculino y lo exacerban tiene razones de contexto y es que les costó más trabajo les exigieron más les pidieron más pero necesitamos mujeres aliadas que se cuestionen por qué se han deshumanizado cómo vamos a cambiar ese contexto que no le haga que la mujer tenga que tomar 12 años en un ascenso que le costaría a un hombre 5 entonces tenemos que tener más mujeres informadas infortunadamente a veces tú te paras en las juntas directivas a exponer la data hay que medir las empresas no podemos hablar de género porque conversamos con 5 o 30 personas de la empresa y entonces el gerente sale y le dice a uno sí pero siempre son los mismos quejosos de siempre no hay que tener data hay que tener la cultura ya de la data de género de tener capacidad de decir estas son las brechas de género en la empresa si no no vamos a tomar decisiones informadas no vamos a tener personas informadas entras a la junta directiva a veces hasta los hombres están más amigables con uno y la que te ataca es la gerenta y entonces uno dice pero yo estoy acá para que las condiciones cambien y el ataque proviene de las mujeres todavía no sé responderte por qué porque en qué se sienten invadidas con el concepto pero es difícil necesitamos cada vez más mujeres líderes pero líderes formadas porque también necesitamos de ellos necesitamos que los hombres empiecen a darle la mano a las mujeres para que asciendan rompamos todos esos laberintos para que lleguemos a tener trabajo o ascender pero también necesitamos mujeres formadas que permitan generar el cambio estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que aquí hay otro tema fundamental que es la educación o sea yo creo que en realidad la educación y cuando hablo de educación no solamente me refiero a la educación profesional cuando ya estamos diciendo tenemos que tener líderes formadas o formados sino también me refiero a la educación desde lo básico o sea desde la casa desde el colegio desde la universidad en fin porque siento que además la educación tiene que estar en doble vía tanto para las mujeres romper esos miedos aprender a tomar decisiones sentirse que no hay culpas de nada estar formadas como decía Salvo ahora en finanzas o sea en todas las áreas que se requieren ya sea para ser emprendedor o para desempeñarse bien en un cargo directivo o en un cargo pues gerencial pero a la vez también a los hombres porque empezando por las familias y por los hogares si esa mujer que quiere evolucionar que quiere desarrollarse que quiere crecer profesionalmente está viviendo en pareja con un hombre y a la vez ese hombre le permite ese desarrollo el hombre digamos que no es el típico que dice te voy a ayudar con los niños no es que no me vas a ayudar con los niños son tus hijos igual que los míos entonces que ese hombre también dé la mano que ese hombre también apoya que esta mujer pueda seguirse desarrollando para eso se necesita educación y se necesita pues que que venga desde la base claramente Salva yo creo que tenemos que reforzar mucho la mentalidad de las mujeres o sea yo creo que la primera barrera que tenemos para luchar contra estos números es creernos capaces de cada reto de liderar porque a veces nosotras mismas nos saboteamos y tenemos una oportunidad no, mejoras tú la presentación me pasó la primera vez que hice un pitch de un concurso mi socio siempre lo hacía esa vez por cosas del destino me tocó hacerlo y que gané que pues fue como super wow primera vez que una mujer ganaba en ese concurso y yo ahí me di cuenta que era muy capaz de hacerlo pero a lo mejor antes no me hubiera arriesgado si no me hubiera tocado en esa situación entonces yo creo que hay un tema de educación en los hogares un tema de roles como que a las mujeres las educamos para ser juiciosas y hacer caso normalmente por eso son las niñas las que siempre hacen las tareas en los colegios y no sé qué y los niños son los que piden la tarea prestada porque ellos están jugando y divirtiéndose entonces un poco como retamos eso de que nosotras también podemos hacer la otra parte sin dejar de ser mujeres porque también me ha pasado que yo hice seis años siete años de carrera de multinacionales antes de esta experiencia y realmente había mujeres gerentes que eran muy fuertes entonces a mí también yo me cuestionaba y es que yo tengo que dejar de ser femenina para ser jefe ¿por qué? o sea porque si yo también tengo otra forma y tengo otras habilidades otras características y eso me parece muy peligroso porque claramente el equilibrio es lo que a mí me parece más sano en el tema entonces yo creo que hay un tema de mentalidad muy fuerte que hay que promover lo que hablábamos de creernos el cuento pero pues creo que eso tiene que venir desde las familias desde los colegios de generar como espacios y también creo que hay técnicas que son típicas pero que creo que ayudan y es por ejemplo si tienes una vacante al menos vela porque hayan hojas de vida de mujeres y hombres iguales y todavía pues no tienes el sistema pero al menos trata tú de promoverlo el tema de cuotas a mí no me parece malo porque creo que son las formas de abrir los espacios a veces uno va a concursos de emprendimiento del gobierno y vamos a exponer un gel del pelo de no sé qué cosa y todos los jurados son hombres entonces hay hay muchos espacios donde lastimosamente no hay alguien diciendo oiga pero hay que igualarlo entonces yo creo que también promover como que así sea de una manera forzada y es oigan si va a haber un concurso que haya igual de mujeres y hombres de jurados que realmente si no se han inscrito tantas mujeres no se cierre la convocatoria para promoverlo yo creo que eso hay que forzarlo un poquito porque son los espacios pues que también se necesitan y yo creo que en las regiones que hay un poco más de machismo latente hay que lograr llevar estos programas también a las partes digamos más lejitos de Colombia porque realmente allá donde una mujer se metía un programa tuvimos una reunión con la ONU mujeres una mujer se metía un programa de emprendimiento le empieza a ir bien y el esposo ya no la quiere seguir dejando ir porque está generando ingresos entonces estamos hablando de la realidad de la mayoría del país que no necesariamente es la nuestra entonces ¿cómo hacemos para romper ahí? yo creo que hay un reto muy grande pero creo que hay que empezar a meter ese chip en la mente de las niñas y jóvenes bueno no pues me tocó de últimas más uno más uno más uno bueno yo tengo varias cosas para adicionar por un lado soy una convencida de que si la cabeza no se mueve mucho menos la cola es decir este tipo de decisiones tienen que empezar por la gerencia la alta gerencia si la alta gerencia y llámese cualquier líder en la organización en el país llámese política pública en la casa pues los papás lo que sea si no hay acciones decididas desde la cabeza a la cola no se mueve entonces para mí esto tiene que empezar siempre desde el alto porque si un líder uno lidera es con el ejemplo entonces si un líder dice vamos a implementar política de equidad de género en la compañía y está haciendo todo lo opuesto pues entonces no estamos haciendo nada entonces eso me parece que es clave tiene que empezar por la cabeza tiene que empezar desde los líderes y eso es del Estado hacia abajo dos hace más el que quiere que el que puede y sobre esa premisa esto es un tema de voluntad es decir si yo realmente creo en esto yo voy a buscar cualquiera que sea los medios sin excusas de lograrlo porque creo que lo peor que puede pasar en el camino es encontrarle excusas de no hay plata o no tengo la persona adecuada o esto aquí no está pasando nada tantas cosas que pueden llegar a ser una excusa en este camino que realmente va a ser más el que quiere que el que puede he visto y ahora que estoy un poco más involucrada con cargos de poder he visto gente con poder pero no con voluntad y en cambio he visto más gente en la base sin poder pero con una voluntad tremenda de hacer no en vano por eso voluntariado viene de voluntades entonces ahí hay que reflexionar muchísimo también porque Colombia no se piensa un país solidario entre las mujeres pues hay que trabajar muchas cosas desde Geek Girls promovemos mucho la sororidad desde el inicio creo que sería atrevida pero lo voy a hacer y diría que Geek Girls fue una de las primeras organizaciones que puso la palabra sororidad sobre la conversación en el país o sea esto es un término que nosotros venimos dándole el hora ya hace mucho rato y hay que seguir hay que seguir dándole no sé hay que seguir no, no de otras maneras ya vamos a cumplir una década dando el hora pero es que hasta ahora yo creo que no hemos llegado al momentum de la conversación todavía hay más gente sumándose ahora hay más gente hablando ahora ya hay gobierno pero créeme que cuando yo me sentaba con empresarios hace cinco años que hace cinco años tampoco es mucho tiempo se quedaban mirándome como que what the fuck usted que está hablando acá cuál brecha las mujeres son las que no les gusta estar por allá metidas las mujeres no les gusta la ciencia no les gusta la tecnología para qué entonces claro y como esto es un proceso que realmente es costoso en la intervención porque es que hay que arrancar desde la base el empresario no se la juega en el tema de la formación de este talento femenino que es un talento de futuro pero el empresario porque además está viviendo en su día a día apagando incendios y creo que con la economía como vamos no va a meter el tema acá ni político ni nada de eso pero es una realidad entonces el empresario tiene que empezar a decidir venga yo le tengo que apostar a mi presente y resolver ciertas cosas ya que si yo le tengo que invertir al talento de futuro que me implica ir hasta atrás un par de generaciones formarla traerla para que ese sea mi talento de futuro eso le está costando plata al empresariado y no va a meter dinero ahí por eso es que ahora la apuesta está en las agencias de cooperación internacional ahora la apuesta es de gobierno pero gobierno pues tiene que fondearse porque estas apuestas seguramente acá Mónica nos va a poder hablar mucho más de cuánto cuesta la implementación por ejemplo de su modelo empresariado yo no sé si esto realmente un empresario pyme pueda estar pensando uno que esto es pertinente hablar de que hay generos en mi compañía es pertinente y por qué le tengo que gastar plata a esto y cuánta plata me va a costar y esto qué rédito me va a traer cuál es el retorno de la inversión al final acá en esto ahora súmale que esto sea en ciencia y tecnología no pues jodidos entonces es un tema de alta gerencia esto tiene que venir de la cabeza dos tiene que venir de la voluntad más que del poder ahora si yo sumo poder y voluntad tengo ya dos elementos fundamentales fórmula ganadora sí yo creo que sí porque aquí obviamente ya hay que poner sí todo el tema de corazón y ahí me sumo aquí a como a dos conceptos y es que hay que hacer pero esta vaina tiene que dar resultados también en dinero sí porque a mí también me ha pasado lo mismo ay pero gratis no o sea todo el mundo lo quiere gratis total y no realmente esto ha costado y ha costado noches tras noches etcétera todo entonces es un tema de que tienes el poder tienes la voluntad y si hay que meterle plata pues hay que meterle plata sí eso es la realidad y no vamos a lograrlo si no se hacen inversiones importantes ahí y y un tercer elemento tal vez que quiero agregar ya es el que nos corresponde a nosotras como mujeres y ahí aparte de creernos el cuento es que nosotros tenemos una responsabilidad como líderes como mujeres que estamos porque estamos acá sentadas es por alguna razón ¿no? y obviamente aplaudo también la presencia de los caballeros acá muchas gracias por estar presente acá en primera fila además pero si estamos acá ya hay otro caballero escondido si estamos acá es porque nos interesa el tema y si nos interesa el tema es porque creemos que hay una responsabilidad en que esto se replique en algún lado o me equivoco si no ustedes estarían durmiendo en la cama nosotros también probablemente estarían bueno hasta ahora ya uno no está metido en la cama pero el brunch pero el hecho de que estemos acá es porque ya hay algo que nos mueve y ese algo que nos mueve tenemos que exponenciarlo y yo personalmente yo digo yo me puse la camiseta a mí nadie a mí nadie me obligó a mí no me pagaron a mí no me obligaron a mí como dice Mocus hace más de 10 años que me puse esta camiseta encima y además a mí me preguntan pero usted es ingeniera ¿cierto? ¿ustedes creen que yo soy ingeniera? la verdad me ven cara de ingeniera no no soy ingeniera y les cuesta pensar que una mujer que no es ingeniera está liderando el tema en el país y cuántas ingenieras tenemos en el equipo María C muy pocas pero son tal vez una cuarta parte del equipo es ingeniera y creo que el aprendizaje ha sido maravilloso porque hemos sido mujeres que no venimos del mundo ingenieril a ponernos la camiseta y a leer una conversación que al final termina beneficiándolas a ellas y a todas entonces mi llamado es a si por la razón que sea que usted está acá por la razón que sea que las personas van a ver esta transmisión después esta grabación pues hágale caso a esa intuición y lidere la conversación póngase la camiseta y hágalo del paso al frente pues pucha me da miedo que me señalen que me digan hágalo que es lo peor que puede pasar pues que la gente siga hablando porque acá se critica más que lo que pueda llegar a hacer un apoyo para para este reto y este desafío incluso usted para mí cada día es un desafío personal es un reto personal levantarme del paso al frente y decir bueno hoy voy a poner un tweet que diga las mujeres hoy voy a sentarme con un empresario a decirle mire es que esta es la situación hoy voy a escribir un artículo que hable de lo que está pasando entonces hay que tomar acción porque si no actuamos si no vamos a ese paso a pesar de todos los miedos que tengamos de que nos vamos a enfrentar porque ser visibles es enfrentarse muchas cosas yo llevo 10 años y me he enfrentado a una cantidad de situaciones no por querer ser visible sino porque la acción que hago se termina siendo visible y tiene rostro pues yo me he ganado una cantidad de enemigos de enemigas de comentarios de señalamientos de críticas de usted ¿quién se cree que es? pues a mí me ha tocado levantar la ventana porque le toca a uno levantar la ventana digo yo es como cuando uno va en el carro y antes de que le chispee el carro del lado pues suba la ventana y usted siga su camino siga con intuición haciendo lo que está haciendo porque pueda que lo critiquen tres pero la acción que usted está haciendo está beneficiando un montón de niñas que cuando Geek Girls y el equipo va a las regiones va a territorio va y se sienta o tiene este tipo de encuentros ahí alguna de ustedes o alguno de ustedes o las personas que hayan escuchado las niñas a las que impactamos o las mujeres que nos escuchan les está llegando el mensaje y les está quebrando el paradigma y les está diciendo mariachi si ella pudo yo puedo si esto les benefició les beneficia a ellas de alguna manera pues yo también entonces ahí eso eso es como la motivación del día a día de bueno ya sé que hoy voy a recibir 30 críticas pero lo que voy a decir hay que decirlo ¿qué hacemos? entonces yo pienso que ahí mujeres tenemos que tener como sigan el corazón la intuición la razón por la que estén interesados en estos temas háganle porque necesitamos que esa generación que viene atrás que desde Gil Gersenso esa generación es Tim nos escuchen nos vean nos vean como referentes sientan que hay una mujer que está luchando por ellas cada una de nosotras es la eslabón de encuentro de la otra que viene atrás así que si usted hace la tarea por avanzar usted usted le está ayudando a otra atrás hacerlo pero cójala de la mano y ayúdela a avanzar entonces eso eso para mí es parte de lo que hace Gil Gers cada uno de sus días que al final pues para mí es un legado personal pero pues el día que no esté yo de pronto con Gil Gers o el equipo ya habrá un camino trazado habrá una actitud puesta y es like a Gil Gers decimos las Gil Gers estamos para impulsar las generaciones que vienen detrás independiente del sueño y la meta que tenga cada una entonces yo sí quiero dejarles como esos esos mensajes pues porque finalmente qué bonito que al final en el epitafio lo que sea uno se pregunte qué le dejo al mundo más allá de no sé de formarse de tener la familia o incluso eso es una realización también yo mis hijos hoy en día están grandotes y le contaba yo aquí a Salvo en el previo madre y ahora yo qué voy a hacer que mis hijos se van de mi casa y yo me construí para mis hijos entonces no pues ahora si yo daba lora con mis hijos a bordo pues imagínense la lora que voy a dar ahora porque tengo más tiempo no me he pensionado ni retirado porque todavía pues tampoco creo que me vaya a pasar pero voy a dar más lora porque esto hace parte del superpoder que tengo y ahí es el mensaje clave cuál es mi superpoder cuál es el superpoder de cada uno de nosotros a cada hombres y mujeres que pueda ponerlo al servicio del otro si mi superpoder es comunicar carajo pues comunique es ese es ese lo que tiene en las manos si mi superpoder es construir pues entonces a construir identifiquemos eso cuál es nuestro superpoder y pongan al servicio del otro independiente de lo que sea porque acá no todas tenemos que ser ingenieras acá no todas tenemos que ser comunicadoras acá no todas tenemos que ser administradoras acá la única tarea que hacer en la vida es ser quien usted es punto con lo que venga muchas gracias wow bueno quiero un aplauso para nuestras panelistas el tiempo nos apremia hay muchos temas me quedé con temas acá por hablar de forma maravillosa pero para hacer un cierre creo que hoy tenemos varios aprendizajes y varias cosas que tenemos varias tareas las que estamos acá uno comemos amplificar porque cada así sea que se nos haya quedado uno un nuevo aprendizaje yo acá me llevo varias cosas que uno dice wow no he quedado en cuenta de esto wow hay que tener en cuenta de esto con que apliquemos uno y lo ayudemos a multiplicar a nuestra familia nuestro contexto ya estamos avanzando para eso yo digo que son estos espacios unos que me quedo con los que me quedo yo el tema de la sororidad hay que empezar hay que seguir promoviendo este tema algo que me llama mucho la atención el de como el de la equidad de género se vuelve un indicador más es decir no es el que lo quiero hacer porque qué chévere sino es es como estoy analizando haciendo una revisión de checklist ese es el tema de los referentes cómo seguimos abriéndole camino a las personas no es que tantos tantas aprendizajes pero pero yo creo que lo más importante hoy acá es que tenemos unas maravillosas mujeres que nos compartieron grandes cosas compartamos esto dos una un aprendizaje compartámoslo empezamos a aplicar demos a conocer a estas grandes mujeres en nuestros ambientes porque yo creo que eso se trata de seguirlas impulsando y nada muchísimas gracias a ustedes por liderar esta conversación en sus diferentes sectores porque seguro ustedes le están marcando y están siendo referentes para muchas mujeres que vienen en el camino y que esperemos que en unos años con estas acciones que hagamos celebremos que dio fruto toma tiempo de seguro pero esperemos que como ustedes comenzaron esa lucha hace muchos años ahorita la está dando ya está empezando a hablar de seguro podemos decir que estamos mejor que antes eso sí está muy claro y eso ha sido por las luchas de ustedes desde hace unos años trabajando y empezando a tomar la bandera entonces muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y un aplauso para todos por favor eso les iba a decir ¿alguno tiene una pregunta en particular que quiere hacerle a alguna de estas maravillosas mujeres? allá atrás en la equidad de género ¿qué pasa cuando no voy a decir el nombre de mi organización ¿qué pasa cuando te encuentras con barreras? tengo la bendición de tener un cargo directivo de liderazgo pero me encuentro todo el tiempo con una barrera y es la religión la religión desde la figura masculina de un muy buen ser humano que es la persona que lidera mi organización pero como esa religión sí se impone frente a yo desde San José y desde todas estas creencias tienes que estar o tienen que estar por debajo en ciertas decisiones ¿cómo poder llegar o si han pensado en esta metodología que tienen ustedes o si se han enfrentado con este tipo de retos porque claro uno llega y trata de poner como mujer y como líder ciertos puntos desde el respeto desde la constitución y demás pero hay algo que viene muy arraigado ¿cómo hacen para o si han tenido en cuenta o han encontrado estas barreras? Pues mira yo he trabajado con organizaciones muy laicas y también he asesorado organizaciones que tienen profundas creencias religiosas el tema es que en la medida que las empresas avanzan en este conocimiento comienzan a comprender la necesidad de la diversidad de pensamiento no está mal uno tener el tema religioso sin embargo las empresas más exitosas empiezan a comprender que la religión hace parte de la vida privada que cuando uno está en el trabajo uno tiene derecho a profesar la idea religiosa o no que tú tengas a tener el vínculo o afiliación política que desees tener o ser apolítico frente a esto realmente lo único que te puedo decir es que si la religión impera mucho en tu empresa no sé qué tanto puedan iniciar un camino de género porque tú sabes que el concepto ha tenido toda clase de ataques entre esos un concepto que no existe que es la ideología de género entonces a veces hay que entrar más por el tema de liderazgos de nuevos liderazgos tanto porque yo creo que es necesario nuevos liderazgos de las mujeres pero también nuevos liderazgos de los hombres necesitamos nuevos hombres para las nuevas mujeres necesitamos que los hombres también entiendan que son frutos de roles de género entonces a veces si no podemos entrar por género podemos entrar por nuevos liderazgos por replantear aquello que es tóxico de los roles de género que están presentes en la vida de los hombres mucho menos conversados el tema de la incondicionalidad al mundo del trabajo es muy tóxico para el hombre y genera las brechas salariales es tóxico porque les obliga a romper el vínculo con su familia frente a tu pregunta los espacios religiosos tienen posibilidad de trabajar género pero como dice Joana tiene que ser a partir de una voluntad clara de la directiva de entrar la otra razón por la que puede entrar una organización muy religiosa es porque las pymes no sé qué tamaño es la empresa las pymes muchas veces inclusive las grandes empiezan a entrar porque su empresa ancla se lo está pidiendo y lo está auditando si ayer tuvimos un chat con una empresa muy grande que una de las empresas que le compra gran cantidad de productos le dijo bueno y tú qué en género y la empresa dijo pues nosotros nada en género nada entonces o entra por la voluntad de la empresa o entra porque la sostenibilidad y continuidad del negocio te va dando que o trabajas en igualdad de género o las auditorías con un proveedor estratégico con un cliente estratégico comienza a ser necesario pero lentamente todas van a ir entrando muchas gracias yo quisiera si me permite sumarte a una cosita que escuchando empresarios y sobre todo hablándoles de temas de ciencia y tecnología pues como aquí ha empezado a hacer un poquito de media es las cifras te empiezan a servir documenta lo mejor que puedas tener mujeres en junta directiva que tanto está pegándole a la productividad del negocio tener más mujeres en la plantilla que tanto también está apuntando a la competitividad a temas de sostenibilidad empieza a documentarte eso porque ya hay estudios en el mundo que tienen esto documentado y a veces a los empresarios les duele como les duele más el bolsillo que cualquier otra cosa puede ser puede empezar a ser una información que empieces a aterrizar para sensibilizar desde los números a estas personas y solamente suma lo último que dijo Mónica y es que cada vez más las empresas están viendo obligadas a que todos sus grupos de interés todos sus stakeholders comiencen a trabajar los indicadores de género así que si él quiere permanecer en el negocio le va a tocar ya ni siquiera va a ser una elección eso es así aparte de buscar esa data que te recomendaría que buscaras ausentismo rotación si es posible saber el motivo del ausentismo y de la rotación por ejemplo el despido para le bolas por ejemplo un dato muy interesante es qué pasa con las mujeres que llegan después de la licencia de maternidad hay rotación duran tres cuatro meses y se nos van eso es un dato importante porque tienes pérdida de talento humano valioso que sabe cómo funciona la empresa ACRIP dice que una persona está competente en una empresa después de dos años entonces que se vaya nuestra gente es grave cuesta plata puedes también mirar algo de salarios si te da pues la oportunidad es posible comparar yo si quieres ahora te digo una cosita sencillita que puedes hacer para que veas brecha salarial y hacer un llamado también mire hay gastos superfluos en las empresas yo veo que las empresas a fin de año algunas se meten se sacan del bolsillo unos mil millones de pesos para la fiesta pero cuando uno les dice que lo hagan adentro y potencia su cadena de proveedores no tienen plata pero cuando vas y miras la cifra de la fiesta de fin de año no son cifras menores y no son cifras menores ni para las pymes ni para las grandes entonces también yo quiero hacerles una pregunta ¿a qué le queremos invertir? al tema de igualdad de género a potenciar tu cadena de proveedores porque nunca tienen plata pero cuando llega la fiesta de fin de año sí entonces a veces uno se pregunta cuáles son las prioridades ¿no? qué poderoso es bueno tenemos tiempo para dos preguntas más rápido y tomemos las dos para que la respondan tu nombre pregunta para quién va bueno mi nombre es Valentina y la pregunta va en general pues a la que quiero responder mi pregunta es enfocada cómo convencer a otro que no cree en estos temas o sea me he encontrado con muchísimas personas en mi contexto que realmente no creen que esto esté pasando no creen que esto realmente es importante y cómo convencer digamos a un empresario a un compañero tuyo y la universidad a un profesor que estos temas son importantes y que hay que darles visibilidad ¿alguien más? para tomar las dos preguntas de una vez buenos días la verdad yo no sé cómo plantear esa pregunta de la manera más adecuada una de las cosas que nos empezó a pasar en nuestra organización es Sextima por todo el tema del autoconocimiento y saber quiénes somos qué tenemos cómo operamos en el mundo ha pasado por un tema digamos bioquímico y de los trajes que cada uno compete digamos yo tengo mi bioquímica por mi cuerpo es distinta a la bioquímica del cuerpo de hembra y una de las cosas que se ha pasado mucho en el autoconocimiento ha sido el tema del ciclo menstrual ¿cierto? entonces mi pregunta va a estos imaginarios cómo empezamos o cómo se o ustedes cómo tienen presente el tema de combatir esta dinámica lineal que se palante desde la revolución industrial que siempre estamos en el mismo ritmo que hay que trabajar que hay que seguir y la verdad es que en la bioquímica del cuerpo de las hembras no pasa eso la bioquímica del cuerpo de la hembra es distinta cómo desde la empresa uno puede empezar a abrazar esa naturaleza para llevar unas dinámicas más saludables que incluye también digamos que para nosotros empieza a ser una pregunta nosotros como hombres marchamos de una manera pero si vamos a tener mujeres en nuestro equipo esta pregunta frente al ciclo menstrual para que no sea una carga una culpa un me siento mal ¿cómo se puede empezar a imaginar? esa es como mi pregunta dos preguntas muy interesantes ¿quién quiere responder? la primera ¿cómo convencer a empresarios amigos que no creen que el cuento es verdad? bueno esa pregunta se la hace uno todo el tiempo porque uno uno cree que ha tenido o un día yo digo no, yo creo ya tener las herramientas ¿cierto? que va siempre te vas a encontrar con alguien que te las va a derribar y tal vez por ahí quiero empezar no se trata de convencer a nadie esto no es un tema de que convenzas hasta nadie miren yo tuve la oportunidad de estar esos ocho días en Cartagena visitando la fundación Juanfem que es la fundación que recoge las madres adolescentes en Cartagena y nos propusieron una visita que dijimos bueno vamos a estar con ellas en la institución y no la visita empezó desde ir a sus casas desde ir a esa Cartagena que nadie conoce uff eso ya por si empezó a derribarnos todo uno que cree que sabe a mí me empezó a derribar desde el mismo momento en que empezamos a entrar al barrio porque cuando tú empiezas a ver esas circunstancias en las que estas niñas crecen las historias porque además pues yo fui madre adolescente pero digo fui adquiriendo los privilegios pero cuando yo veo la historia de ellas como madres adolescentes digo juepucha o sea yo de qué carajos me tengo que quejar de nada han sido niñas que su círculo su contexto no las ha dejado ver nada más que sean violentadas todo el tiempo y se naturaleza eso este país sufre naturalizar la violencia sufre naturalizar el hecho de que es normal en la costa y bueno en general en todo lado porque no quiero estigmatizar una región pero parece que es normal que tú violes a una niña o la abuses y pase por el tío por el hermano por el papá y por todo el mundo porque eso es lo natural en el contexto realmente creen que eso es natural eso es lo más loco que puede haber entonces cuando cuando te involucras tú dices madre cómo no me voy a poner la camiseta y dar la pelea dar la batalla porque es que si yo tengo una hija es el mundo que le estoy dejando si yo tengo una sobrina si yo tengo lo que sea tengo mamá ya de entrada tengo mamá o sea partamos de ese principio que venimos de una mujer y que el día de mañana ella puede ser violentada en la calle es que el miedo señores los que están acá ustedes no saben el miedo que a uno le da salir a la calle no acá o sea es que eso no es no es un tema de es que ustedes viven paranoicas es que ustedes subo hacia ahora un taxi se fue Uber pero ahora yo me subo a un taxi yo no me siento o quién se siente segura en un taxi ahora quién se siente segura de caminar en una calle que pueda que no esté bien iluminado o sencillamente ir en la calle va uno agarrando el bot ¿por qué tenemos que vivir así? ¿por qué? ¿por el hecho de ser mujeres? entonces yo creo que hay que dar la pelea yo hoy en día digo feminista sal del closet a mí me tocó salir del closet yo creo que hasta hace dos, tres años no he dejado que me dijeran feminista hoy en día díganme lo que se les dé la gana literal yo me puse la camiseta de trabajar por mi generación pues el legado que yo quiero dejar ¿no? entonces no hay que convencer a nadie pero si tienes la oportunidad de que esta persona se involucre que viva en carne propia que escuche historias de niñas de mujeres de lo que padecemos nosotras ¿no? por el hecho de ser mujer pues probablemente vas a poder meterte ahí porque es que cuando esto llega a tu casa ya va a ser demasiado tarde cuando llegue a tu casa ¿no? entonces que no te llegue la violencia de género que no te llegue en el tema de cómo a las mujeres nos violentan de las diferentes formas nos discriminan de las diferentes formas porque hace poco nos pasó también un amigo emprendedor ¿no? que decía ¿por qué hay que hacer algo diferencial de género si ustedes tienen todo ¿ustedes realmente creen que lo tenemos todo a dar? no entonces hay que dar esa pelea de esa manera y respondiendo un poquito a la pregunta tuya de la bioquímica sí somos diferentes de eso se trata somos complementarios hay organizaciones en España yo estuve viviendo un tiempo allá en el que por ejemplo no era tabú hablar del periodo menstrual en la organización yo pienso que por ahí podemos empezar derribemos los tabúes o sea ¿por qué tiene que ser un tema que te sonroje hablar por ejemplo de pues si hoy estoy con el periodo pueda que madre sí uno tiene una emocionalidad la verraca porque pasa pero entonces hablemos de los liderazgos femeninos y de los ciclos del liderazgo femenino y hablemoslo con toda la apertura del caso las mujeres pasamos la teoría de los ciclos del liderazgo femenino dice que nosotras tenemos cuatro momentos diferentes en el mes de cómo debemos liderarnos empezar por nosotras reconocer nuestro cuerpo y a mí me parece maravillosa la función que hizo tu papá porque si hay algo en que incluso para nosotras ha sido un tabú para nosotras mismas es reconocernos que somos absolutamente cíclicas que tenemos el periodo que tenemos momentos en los que estamos wow me quiero comer el mundo y eso es como la segunda semana de este gran ciclo entonces claro ahí coja usted su fuerza de ventas por ejemplo mándala a vender porque no hay quien detenga a esa mujer hay un momento hay uno de los cuatro ciclos habla del ciclo en el que somos arrolladoras y brillamos y se nos ven los ojos más brillantes y rozagantes y los hombres incluso se atraen más como hay otros momentos de nuestro ciclo del mes en el que ¿sabes qué? ni me hables o sea como que uff y cuando incluso esto se habla con la pareja a la pareja porque los hombres dicen es que las mujeres somos unas incomprendidas pues créanos que a nosotras no nos enseñaron a reconocernos y a comprendernos nosotras mismas y a entendernos que definitivamente hoy tal vez es más fácil decir dame mi espacio quiero recogerme porque hay momentos del mes en el que uno se quiere recoger para uno y que tal vez no es tan chévere como que me pulles porque si me pullas va a explotar entonces ese autoconocimiento parte del reconocer los ciclos que tenemos como mujeres que hay que comunicarlo porque esa es otra cosa entonces el tabú no me deja comunicar entonces no le comunico a mi pareja que estoy sintiendo no le comunico al equipo entonces eso no es natural el tema del periodo y de cómo afecta la bioquímica porque es verdad la afecta y eso es un impacto directo a nuestro campo energético pues algunos días vamos a estar con el chi arriba y otro momento del mes vamos a estar en el que no quiero nada ¿no? entonces si el líder sabe reconocer eso y esta es una conversación que se puede dar libremente entre el equipo va a ser mucho más fácil manejar estos altibajos que incluso los hombres lo tienen pueda que ustedes no tengan el periodo más claro pero ustedes también son hormonales ustedes también tienen emociones somos seres humanos hombres y mujeres por lo tanto hay emocionalidad lo que pasa es que el paradigma el estereotipo ha hecho que el hombre entonces no puede llorar no, si usted llora es una niña ¿no? si el hombre demuestra o se quiebra demuestra su emocionalidad entonces este hombre es como el otro bando fíjense que todo viene de estereotipos de creencias de estos sesgos con los que crecemos que se terminan convirtiendo en lo que finalmente manifestamos en las relaciones interpersonales entonces para mí es un tema de reconozcamos que estos temas deben hablarse con absoluta naturalidad el que se sonroja debería ya estar diciendo entonces oiga hay algo que yo tengo que reflexionar al respecto y dos la comunicación hay que comunicar bien este tipo de cosas porque esto no puede seguir siendo pues un tema de misterio ¿no? pues las extraterrestres que entonces cada mes están ¿no? esto debe ser absolutamente natural muchas gracias tema de normalizarlo ¿quieres? sí sobre la primera pregunta que yo creo que me parece una pregunta súper difícil porque no creo que haya una única fórmula de abordarlo o derribarlo a mí lo que me ha pasado es me ha funcionado más no tener una actitud reactiva y como molesta porque muchas veces me he enfrentado a una contraparte sea normalmente hombre o también a veces en mujeres donde a veces dicen cosas y ni siquiera fueron conscientes del daño o lo agresivo que es por ejemplo yo una vez hice en un concurso de pitch yo me bajé del escenario y un inversionista me dijo que si yo me hubiera ido más sexy a lo mejor hubiera ganado y yo no entendía muy bien qué estaba pasando o sea yo lo quería matar pero estaba en un evento entonces fue como que todo el tiempo digamos todo el tiempo nos seguimos encontrando con situaciones donde nos dicen o nos o nos estereotipan o hay estigmas entonces yo digamos que siento que hay que ser un poco como más inteligente que la contraparte y no es en mi caso no es de atacar sino un poco como también de ayudar a educar y fue como yo decirle ya está siendo consciente de lo que me estás diciendo o sea si fuera un hombre no le dirías eso y pues realmente no me parece y como que uy Salva tiene razón como que no o sea como que él pensó que era que me estaba haciendo como un piropo o algo así yo no sé pero todo el tiempo pasa entonces yo creo que hay que seguir dando los números en verdad esto es un tema también de desarrollo económico si la población económicamente activa de mujeres produce y hace parte pues el país también va a desarrollarse mucho mejor entonces hay como muchos ángulos pero de verdad yo diría me encantaría tener esa única fórmula porque todo el tiempo me están pasando cosas que a veces me dejan me dejan mejor dicho sin habla pero si uno está convencido yo creo que si uno está haciendo su propósito de vida yo creo que si uno está bien rodeado esas cosas se van a superar y uno va a dejar mensajes más contundentes manejándolos de esa manera muchas gracias yo quiero terminar de responderte a ti yo creo que cuando se habla de igualdad de género no estamos diciendo que somos iguales bueno claramente somos iguales eventualmente imposibilidades y incapacidades pero la bioquímica como bien lo decías tú mismo pues no es igual yo creo que en ese sentido como decía Salva en alguna de las intervenciones definitivamente nosotros podemos tener acceso a muchas oportunidades y a desarrollarnos profesionalmente sin perder nuestra feminidad y definitivamente sin lugar a dudas el ciclo menstrual es parte de esa feminidad pero sería un poco extraño pensar que en qué nos afecta profesionalmente el ciclo menstrual cuando finalmente el ciclo menstrual está con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida es como no puedo ser pareja porque es que tengo el ciclo menstrual no puedo ser mamá porque tengo el ciclo menstrual no puedo ir de compras porque tengo el ciclo menstrual entonces no puedo trabajar porque tengo el ciclo menstrual no eso no es realidad es como decías tú Joana es un tema cíclico es un tema de conocerse uno mismo y saber cómo cómo funcionan las cosas pero además y digamos que pues aquí no quiero generar ningún tipo de controversia entre géneros ni mucho menos pero sería lo mismo que decir uy no pero si a un hombre le da gripa no puede trabajar porque un hombre con gripa más o menos muere desde el primer momento la mujer es mucho más resistente y por eso yo siempre me he burlado del famoso sexo débil porque en realidad para afrontar cosas físicas muchas veces las mujeres somos mucho más fuertes entonces pues yo pienso que es eso no somos iguales definitivamente y yo creo que tenemos una gran responsabilidad a nivel social que hombres y mujeres sepamos tal cual como somos los unos y los otros en todos los aspectos de la vida desde niños para que cuando ya digamos cada quien esté en un rol desde lo profesional o pues desde el espacio que sea nos entendamos como géneros pero que nos demos cuenta que tenemos las mismas capacidades de hacer muchas cosas yo quisiera decir algo muy corto el poder de convencer a los no convencidos es el gran reto linda así que estamos tú y todas nosotras bienvenida a la lucha en ese paseo la segunda del poder de convencer a los no convencidos es que tú estés convencida o sea al menos construyete tú ponte tus gafas de género tú reflexiona tus sesgos inconscientes ¿quién tiene sesgos inconscientes? yo la primera y todos si el tema es cómo generas tú en tu cabeza una autopista mental que esos caminos pedregosos te los repienses tú y en ese cambio tuyo te aseguro que vas cambiando tu entorno porque la educación invisible la forma en que uno actúa lo que uno dice también reeduca a las personas pero en esa estamos todas y todos frente a la menstruación ¿qué te digo yo? a mí me encanta decir las palabras con su nombre uno tiene menstruación uno utiliza no son galletas son toallas higiénicas uno tiene vagina las mujeres tenemos deseo sexual nos encanta el sexo porque también hay que hablarlo así parece que nosotros fuéramos como ángeles asexuados ¿no? sí empezar que decir las cosas como son sí tenemos el periodo menstrual pero los hombres también tienen ciclos hormonales la única diferencia entre los hombres y las mujeres es que nosotras sí los conocemos porque el ciclo menstrual nos da ese poder de saber cómo va el cuerpo hormonalmente los hombres no a mí me preocupa mucho en esos ciclos de los hombres el suicidio se están suicidando más que las mujeres porque esos ciclos hormonales de los hombres no se los quieren reconocer creo que ya hay unos nobles que encontraron que todos los seres humanos tenemos ciclos circadianos ya no son como ideas del New Age ni nada somos circadianos algunos somos matutinos otros noctámbulos tienes tantos cambios hormonales como nosotras el tema es que los hombres los educaron para creer que son de acero pero los hombres no son de acero los hombres tienen carne huesos sangre pulmones la diferencia es que yo tengo útero y los hombres no no somos iguales pero somos iguales también somos seres humanos pero somos diferentes hay mujeres que quieren ser altamente femeninas yo quiero ser altamente femenina pero hay mujeres que no quieren ser altamente femeninas que en nuestras sociedades las llaman las machorras y son altamente susceptibles de acoso porque entonces no quieren cumplir con el rol de lo femenino hay hombres que son altamente varoniles hay hombres que no los hombres y las mujeres tampoco somos iguales adentro del conjunto y si sería muy chévere empezar a conversar de la menstruación porque si tú estás en una petrolera en un campo petrolero y ella tiene la menstruación es un asunto que contar sobre salud y seguridad en el trabajo entonces tenemos que empezar a hablar las cosas yo eso sí se lo agradezco a mi papá haber hablado las cosas sin asco es que sí me encanta que esas propagandas de ahora las toallas higiénicas ya no usen sangre azul no hay princesas de sangre azul no ni príncipes con sangre azul no sí pasa todos los días nos enfermamos no nos levantamos hoy de buen ánimo tienes tu ciclo circadiano como varón y hoy estás sin ganas de trabajar pero como eres el hombre de acero entonces qué es lo que quiero decirles que hay que reconocernos en la humanidad que tenemos en las diferencias que tenemos yo quiero agregar una cosa porque sé que estamos ya sobre el tiempo corto de tiempo y es no sé si vieron en twitter esta semana el hashtag como hombres uy qué hit de hashtag o sea maravilloso o sea yo me puse a ver un montón y dije venga a ver en qué momento me han dicho a mí cosas en las que definitivamente cómo sería como hombre y por ejemplo a mí me han dicho no es que usted no va a tener pareja porque usted quién la va a recibir con dos hijos qué hombre se arribaría a usted y quién se va a encartar con eso como ellos entonces ustedes creen que a un hombre le dirían oiga usted qué mujer se le va a arrimar a usted con dos hijos y no sé qué y demás entonces fue como el hashtag le cambia absolutamente el discurso de lo que nos viven diciendo a nosotras de que hay porque la violaron porque tenía esa falda alta será que es que uno le dice a un hombre a mí me encantó el que era ay se ve horrible fumando y diciendo malas palabras los hombres que dicen malas palabras y fuman nada que ver una cosa así porque es algo que siempre le dicen a las mujeres me pareció buenísimo y yo creo que una algo que viene estos días creo que alrededor de eso es la fórmula es pregúntese usted le preguntaría eso a un hombre porque muchas veces le hacemos las preguntas a la mujer tú le preguntarías eso a un hombre y si no se lo preguntarías ya sabes que no se lo debes preguntar a la mujer no es súper hit les recomiendo de veras que lo hagan porque es para uno también una reflexión en lo que a veces se estereotipa también a los hombres y conversé con varios de ellos porque tuvimos un mitar la semana pasada y me decían uy yo Ana me sentí tan identificado con lo que estaban diciendo en ese hashtag que me siento el peor ser humano del planeta porque en algún momento lo dije entonces reflexiones simplemente entrar a ser conscientes los sesgos que hemos con los que hemos sido criados y no para darnos látigo sino para evolucionar para el paso adelante bueno muchísimas gracias ya estamos cortos de tiempo se nos acabó el tiempo muchas gracias a ustedes por asistir muchísimas gracias a ustedes un aplauso para todos muchas gracias a RG Station a WeWork a Geek Girls Latam por esta convocatoria y nada esperemos a la primera de varias que busquen Gracias por ver el video.